saludos muchas gracias por ver este vídeo de domótica en este vídeo tutorial vamos a enfocarnos en lo que es alexa lo que es alexa y cómo es la rutina que debo de hacer para configurar y hacer funcionar entre un sensor de movimiento en este caso yo tengo de la marca broma nint y tengo un foco inteligente también de la marca broma nint pero toda esta configuración de elaborar la rutina lo vamos a hacer en el modo alexa mi nombre es héctor y estoy en guayaquil ecuador he comprado un sensor de movimiento cuyo símbolo lo vamos a identificar con este dibujo abre 160 grados y aproximadamente unos 8 o 9 metros es la distancia donde él puede detectar me gusta porque solamente detecta personas es una de las opciones yo tengo gatitos tengo perritos y no lo detecta al pasar él lo va a detectar y vamos a encender un foco cuando lo detecte y nos va a llegar una notificación push al celular e entonces vamos a tener que hacer unas rutinas nos va a llegar alexa detección de movimiento en sala este texto yo lo tipee eso se configura en lo que es alexa al no existir movimiento el foco se va a apagar al no existir cuando no exista 30 minutos de movimiento el foco en pocas palabras va a permanecer encendido 30 minutos ese tiempo también tú lo puedes programar lo puedes cuantificar 30 minutos puede ser una hora 15 minutos no hay movimiento y el foco se apaga el kit sensor viene también con un pequeño hub la primera vez que lo vas a comprar en este caso que es el mío compré con un hub para que lo funcione después tú puedes colocar varios sensores de movimiento que se añadan al mismo hub entonces el sensor de movimiento tengo si detecta movimiento no detecta movimiento el foco puede estar encendido o apagado dependiendo del evento si ya me dejaron configurados en este caso esos equipos y me dieron una introducción muy básica yo veo como yo identifico habíamos conversado que tiene este icono yo voy a tener dos iconos el que dice tramper que ese es el manoseo el movimiento si la tapa en la cámara le ponen una foto y tiene sala que es en sí el que va a detectar los movimientos de las personas son dos funciones que va a tener pero nosotros vamos a utilizar el que dice sala primera acción si detecta el movimiento del sensor foco encendido inclusive el foco como un foco inteligente lo puedo dejar programado para diferentes colores yo tengo mi entorno de alexa me voy a más en más selecciono el apartado rutina porque yo voy a hacer es una rutina yo voy a enlazar voy a hacer un sistema voy a unir entre el detector de movimiento y el foco presionó en el más en la parte superior porque yo voy a crear mis rutinas destacadas y actividades yo voy a añadir una rutina más es simplemente algo como de programación está formado de tres partes uno el título o nombre que vas a identificar a la rutina la condición viene ser un if si pasa esto haga lo siguiente o sea una básica de programación ejecuta la función o funciones al ser clic en cada uno son tres tres segmentos o tres zonas diferentes yo voy a habilitarlo pongo on detección en sala y para grabar lo que estoy haciendo le voy a presionar siguiente de igual forma hago lo el siguiente punto que es cuando suceda cuando esto suceda qué es lo que pasa que yo estoy es son dispositivos lo que yo voy enlazar el smart home yo voy a tener los dispositivos tengo mi pequeño icono que me indica que es mi sensor de movimiento le pongo sala le pongo sala y me dice que en sala yo tengo la opción dos opciones tengo aquí dos opciones tengo aquí cuando el movimiento esté no se detectó moviendo por default viene que no se detecta el movimiento y el tiempo que yo les comenté que va a permanecer es encendido el foco pongo no detectado perdón cuando se detecta el foco recuerden que siempre tienen que poner el siguiente y aquí tengo ya nombre o en detección sala cuando el dispositivo de esta de de sala detecta el movimiento y en cualquier momento tú le puedes dar un rango de horario sea en la mañana sea en la tarde sea en la noche o diferentes días días activos puedes seleccionar todos los días entre un horario por ejemplo pones en el patio y quieres que se encienda detecte el movimiento se siente el foco indique al eco o hable el eco diga hay un intruso en el patio porque detecta el movimiento y te manda una notificación push a tu celular puedes poner aquí el rango por ejemplo 7 de la noche 6 de la mañana detener durante este es el tiempo y establecer tiempo aquí ustedes seleccionan y arman ese punto establecer duración en este caso quiere decir que desde que él detecte el movimiento a qué tiempo se ejecuta la acción se ejecuta la función yo le digo que inmediatamente tengo nombre cuando todos los días aquí me dice el dispositivo se detecta el movimiento y agregar acción que es lo que él va a hacer es lo que va a hacer igual forma me tengo que ir es marjón voy luces y en luces le pongo foco biblioteca porque este es el nombre que tiene ya añadido como floco foco biblioteca selecciono recuerden que siempre tiene que poner siguiente para avanzar o grabar lo que están haciendo me dice puedo aprender puedo el brillo o establecer color establecer color no lo hice en estas láminas pero ya saben dónde está pone establecer color y les sale la peleta de colores al poner el visto me dice activado lo hubiera puesto establecer color y hubiera seleccionado el color bien ahí viene la parte de agregar acción agregar acción tengo foco a agregar acción quiere decir que yo ya tengo configurado y grabado yo cuando retroceda me va a decir que ha creado bien la rutina pero yo aparte de esta yo quiero que me hable el eco me diga he detectado un intruso en sala puede dar un intruso en patio y me pueda mandar es una notificación push a mi celular por ejemplo yo quiero que quiero indicar que pueden crear más de una acción una dos tres la que consideres lo que hago es encender el foco enviar una notificación y decir personas detectadas en sala 1 como lo hago simplemente agrego con el más me voy a mensajes en este caso me voy a mensajes y te dice notificación notificación y aquí tú vas a tipear lo que desees que detectado un intruso en sala en comedor en patio en garaje etcétera y le pongo siguiente siguiente como para grabar así nomás si voy a hacer no detecta el movimiento y se apaga los 30 minutos un poco más rápido de igual manera me voy al más rutina tengo las tres opciones nombre de la rutina pongo el nombre le pongo grabar cuando susteda esto es la condición ya sabemos que me voy al más me voy a armar porque están hablando de dispositivos me voy en sala pongo que no lo detecten no se detectó no se detectó y le digo que me mantenga 30 minutos encendido el foco para que se mantenga la función 30 minutos va a mantener el foco se va a ejecutar va a tener mantenido 30 minutos después que no después que detecte el foco perdón después que detecte el movimiento va a permanecer 30 minutos encendido y se va a apagar siempre tengo que poner siguiente y aquí me dice el dispositivo de sala no detecte el movimiento durante 30 minutos después en cualquier momento aquí le puedes de igual forma poner un horario un horario un horario como hicimos en la anterior si son todos los días varios días y le pone restablecer borra el rango de horario que estás haciendo y le presionas guardar guardar agregar acción puedes agregar otra acción como comenté va las luces foco biblioteca en este caso igual forma le pone forma biblioteca le pones prender pero desactivas la desactivas lo que viene a ser activado para que permanezca el apagado se apague el foco a los 30 minutos tengo nombre de la rutina tengo cuando todos los días la condición y tengo la función que debe ejecutar que es apagarlo bueno espero que te haya gustado este pequeño editorial nosotros estamos en guayaquil ecuador saludos